Vídeo rápido con dos noticias de Leo Messi. Empezamos por el futuro del crack de Rosario. Tras un inicio de temporada más que prometedor y con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, las preguntas en relación con el futuro de Lionel Messi empiezan a ser moneda corriente en un fútbol europeo que busca respuestas a los principales interrogantes que rodearán al argentino en los próximos meses. Fabricio Romano no duda. La pulga comienza su segunda etapa por un Paris Saint-Gémen, donde la irregularidad parece haber quedado en el pasado y donde todo pasa tanto por la UEFA Champions League como por desiertos de Doha. A su 35 años Lionel Messi buscará finalmente dos hitos que se han escapado de sus manos en las últimas temporadas por apenas unos segundos y que son la única obsesión del rosarino en este momento. Leo Messi no tomará ninguna decisión sobre su futuro en las próximas semanas o meses. Centrado en el Paris Saint-Gémen y luego en la Copa del Mundo, nada se decidirá ni planeará antes de la Copa del Mundo. A pesar de los planes de nuevo acuerdo del Paris Saint-Gémen y el interés del Barça, Leo no procederá antes del 2023. Palabras de Fabricio Romano sobre lo que empezará a ser tema de conversación en enero. Joan Laporta viene buscando una reconciliación con su entorno que de un momento se ve más que lejana. Pero en el Camp Nou pujarán porque regrese, aunque sea unos meses, para cerrar con broche de oro una etapa sin precedentes en Cataluña. No será una tarea sencilla producto de todo lo que dejó esa traumática salida de verano en 2021, así como por las ofertas que realizará Paris Saint-Gémen por retenerle un año más en el Parque de los Príncipes. A todo esto se le suma por supuesto el interés y viejo rumor que une al argentino con la MLS. Inter Miami le espera. David Beckham también y las informaciones que relacionan a Lionel Messi con Luis Suárez o Sergio Busquets en Florida serán monedas corrientes desde que empieza el 2023, pero hay más. Qatar 2022 será el quinto mundial de un futbolista que solo tiene a la Copa del Mundo como ese título que todavía sus manos no pueden tocar. La pregunta se relaciona si la etapa de Lionel Messi por la albiceleste terminará sobre el 18 de diciembre en Doha. También tema de conversación en un viejo continente donde desde el próximo 1 de enero la pulga será noticia a diario. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de Fabrizio Romano, especialista en mercado de fichajes en el que asegura que ahora mismo está enfocado Leo Messi tanto en el PSG como de cara al Mundial de Qatar y que hasta después, hasta el próximo año, no tomará ninguna decisión. Vamos a hablar ahora de la más pura actualidad de Leo Messi y el próximo enfrentamiento que tiene en la mira al argentino. El PSG se enfrentará este miércoles al Maccabi Haifa en la segunda ronda de la fase de grupos de la Champions League buscando mantener un récord perfecto tras derrotar a la Juventus. El partido tendrá lugar en el estadio Samir Offer de Haifa. Este será el segundo encuentro del PSG en Israel este año después de la Supercopa de Francia en Tel Aviv el 31 de julio pasado donde el equipo comandado por Galtier venció 4-0 en antes en el inicio de la temporada con dos goles de Neymar, uno de Messi y uno de Sergio Ramos. No es la primera vez que el astro visita a Israel en su carrera futbolística ya que sucedió en Barcelona hace casi una década aparte del fallido amistoso contra la selección argentina en Jerusalén que se canceló pocos días antes de que se realizara. En el verano de 2013 Barcelona llevó a todo el equipo a visitar Tel Aviv para unirse a un campus y enseñar fútbol a la juventud del país. También visitaron el Muro de los Lamentos y se reunieron con el entonces presidente Simón Pérez. La historia de la Luis Celeste quedó inconclusa en 2018 cuando la selección iba a realizar un partido amistoso contra Israel el 9 de junio. Las protestas pro-palestinas en las instalaciones utilizadas por la nación asiática y también en Argentina obligaron a los funcionarios a suspender el juego tres días antes. Por tanto, Messi, que vuelva a Israel por la Champions League.